A las órdenes del colegiado vizcaíno señor Saif Elizondo saltan al campo el Valencia y el Barcelona para disputar la final de la copa de su excelencia el Generalísimo. El jefe del estado llega al palco presidencial acompañado por su esposa y el público les recibe con vivas manifestaciones de afecto. El partido fue de muchos nervios. Ambos equipos jugaron con más tesón y coraje que técnico. Ya desde el comienzo el Valencia ensayó el ataque. También el Barcelona puso toda la carne en el asador y pronto se pudo comprobar que los guardametas de ambos equipos estaban culpados por la responsabilidad un tanto insegura. En esta jugada entre Claramund y Eladio el árbitro señala penalti contra la portería azulgrana. El propio Claramund lo transformó en gol pese al esfuerzo del Rey. Sin más novedad en el marcador terminaría la primera parte. A poco de comenzada la segunda, nuevo avance valencianista. Desorientación en el bloque defensivo azulgrana y Paquito en postura forzada logra el segundo. El partido parece consolidarse en favor del Valencia. Sin embargo, no fue así. A los 51 minutos de juego el árbitro sanciona al Valencia con una falta que sacaría Fusté de manera impresionante, como veremos enseguida. Gol del Barça y 2-1 en el canteador. Renacen las esperanzas entre los seguidores barcelonistas. Y en el minuto 70 llega el empate Merceba a un disparo de Zabalfa. La protesta valencianista produjo la expulsión de Sol del terreno de Cuerpo. Naturalmente es preciso el tiempo extra. Los jugadores están deshechos a consecuencia del esfuerzo realizado. Las imágenes hablan con suficiente elocuencia. Don Agustín Montal enciende el puro de la prórroga. Abelardo que ataja dos veces la pelota no puede evitar que a la de 3 Zabalfa establezca el 3-2. Pero el Valencia no se rinde y gracias a Valdez logra empatar 3-3. Alborozo entre los de la ciudad de Turia. El último gol lo marca Alfonseda. Es el 4-3 a favor del club catalán que le daría el campeonato. Entusiasmo entre los directivos y partidarios del Barça. Ya no habría más goles pese a los esfuerzos del Valencia. Brillante y meriquísimo subcampeón. En la cancha jolgorio colectivo entre los partidarios del Barça. Mientras su capitán Ricé recibe las felicitaciones del caudillo y el trofeo conquistado. Que de ahora en adelante quedará en propiedad en las vitrinas del histórico club catalán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!